Se llevó a cabo el sorteo de asignación de 15 viviendas para la Policía Comunal en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. El acto se inició con el sorteo de la ubicación de las viviendas a las que accederían cada una de las familias adjudicadas y la posterior firma por parte de los mismos del acta de adjudicación. El Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, agradeció la presencia de las fuerzas policiales, concejales y funcionarios y destacó el esfuerzo hecho de forma conjunta entre el municipio, el Ministerio de Seguridad y el de Infraestructura. A continuación, las palabras del Intendente Municipal. Sí, bueno, después de un tiempo que veníamos gestionándolas, arrancamos en el 2008 gestionando para la Policía Comunal, bueno, logramos el convenio tanto con la Secretaría de... con el Ministerio de Seguridad y con la Infraestructura, que al haber terminado las 35 viviendas, nos facilitaron las 15 viviendas para el plan policía, que bueno, que era lo que nos venía requiriendo el Capitán Díaz para su personal. Y bueno, y eso fue así, nos pidieron apoyo desde el municipio, así lo fue, que tanto pusimos los terrenos, hicimos obras con las máquinas propias y con nuestra gente, y bueno, y también el tema de la contratación y el manejo de los pagos también fue hecho por el municipio para que la empresa no se detuviera. Pero bueno, creo que esas 15 familias es una satisfacción, tener su vivienda, creo que es algo que anhelan y que van a poder trabajar más tranquilos por tener sus viviendas. Y otra cosa importante también es que, bueno, lo que se hizo es un sorteo, un sorteo, ¿no es cierto? Esto no fue una elección a dedo como pasa habitualmente en muchas, cuando se dan los planes. Nosotros lo que hace tiempo ya venimos promocionando el tema de sortear y que sea por suerte, ¿no? O que se eligen con números y no que sea elegido a dedo. Entendemos que todos los ciudadanos de Maipú son amigos del municipio y no que solamente sean algunos nada más y que se eligen en los mejores lugares. Creemos que es la forma de también demostrar que la democracia se puede hacer, se puede creer en la democracia y que, bueno, hay que instrumentarla y llevarla a cabo.